Por favor, grabe su mensaje después del tono. ¡Saquen a Maduro, coño de madre! ¡A la batalla todos, compadre! ¡Cámarada! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Quiero hacer un llamado a todos los venezolanos y a todos aquellos que se sientan identificados conmigo a votar este 6 de diciembre por el cambio. ¡Vamos a votar por la oposición! ¡No queremos a Maduro! ¡Saquen a Maduro, coño de madre!